Acuérdense como eso, el árbol solito. Así empieza todo. Todo empieza con un árbol, cielo claro, lluvia, sol. Sobre el campo que cantaba por el árbol que nació. Sigue así. Qué solito está el árbol, bajo el cielo y bajo el sol. Pero un día, buenos días, dijo el árbol, fina voz. Buenos días, de alegría, vocecita se escuchó. Dos hojitas se asomaron, ramas, frutos y flor. Y otro árbol, pobra vida, bajo el cielo, bajo el sol. Qué alegría, ya eran dos. Dos amigos que cantaban y tarareaban la canción. El coro de los árboles. Pasó el tiempo, buenos días. Y el otro árbol salgó bajo el cielo. Y muchos árboles, muchos árboles cantaron bajo el cielo y bajo el sol. Se hicieron amigos, hablaron de amor. De tiempo, la lluvia, del agua y el sol. Y todos los días, con su fina voz, cantaron a coro la misma canción. Todos llegaron, la lluvia llegaba, la lluvia llegó. Árbol, tengo un frío que solo estoy. Hijo pajarito, pluma, torna, sol. Quédate conmigo, te doy calor. Pajarito, pajarito en árbol, a vivir llegó. También plenadito y mono lejón, cantando, cantando, la misma canción. Nadie contestó. Se asomó la luna en su negro balcón. Y el árbol del cuento, muy dulce arrugó. Y un día siguiente, al día siguiente, cuando el sol salió, una vocecita en el bosque habló. Buenos días, la alegría, con su canto se habló. Pero nadie contestaba. Pero nadie contestó. ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? ¿Pareí, amigo mío? ¿Dónde has sido, por favor? Pero nadie contestaba. Pero nadie contestó. Orgolito, amigo mío. Es que os he hecho, por favor. Pero nadie contestaba. Pero nadie contestó. La lluvia en las alas del virgen toro, se fue, paparito. ¿Por qué se marchó? El río sin su canto. ¡Qué triste quedó! El árbol su hijo, el dolor sintió. Y todas sus hojas, llorando, perdió. Venado sufría, de sed y de calor, también pecesito. Y no moré. Lo sabe Puerto Espin. No se sabe cómo. Puerto Espin llegó a contar la historia que nadie contó. Fue en la noche oscura que todo pasó. Dijo lo que supo, porque no durmió. Llegaron tractores. Rugido el motor, cortaron, cortaron, uno, dos, más, dos. Llorando, sierra, dijo el altavoz. ¿Por qué mis hijitos han de no estar? Fue un milagro. Pero al día siguiente, cuando el sol salió, cuando el sol salió, milagro, milagro, lo que sucedió. El árbol que solo, solito quedó, le dijo a la tierra con su débil voz. Tengo una semilla con dulce sabor. Que venga la lluvia, que venga el sol, y que ella termine con fe y con amor. Todos volvieron. Desde las montañas la lluvia volvió. Nadie sabe cómo una gota regó. Vaya, qué sorpresa, cómo sucedió. La alegre semilla, muy pronto creció. Fue una berroquita, después fueron dos. Flores, ramas, brutos, de alegre color. La fiesta, dijo el armadillo, al tiempo volvió. Lindo pajarito, pluma tornasol. Junto a su familia, al bosque cantó. Y el río contento, la tierra abrazó. El bosque, un vestido, muy verde, estrenó. Hicieron la fiesta, llamó el riñón. Llegó ganadito, trí, tí, de pantaleón. Sinón, pececito, y mono de jón. ¡Qué alegre está el bosque! 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 Vino desde el barrio, pidió perdón. Sembraron semillas de árbol y canción para hacer la tierra un lugar mejor. Y el árbol solito nunca más lloró. Mil árboles juntos se daban su amor. Mil árboles juntos se daban su amor. Mil árboles juntos se daban su amor. ¡Qué alegre está el bosque! ¡No! ¡La foto! ¡No!